Tema original de los destellos Estás perdiendo la cabeza Para calmar los nervios Si te sientes tranquilo Te recomiendo hermano Un vaso de cerveza Olvida ni a la mujer Si te hay mucha alegría Pero al final todo y todo Será una fantasía Al fondo de la copa De la lima gente Y al fondo de la copa De la lima gente Y al fondo de la copa De la rica cerveza Cumbia Cumbia Peruana Vaya, vaya El show de los destinos Para todo el mundo Que me sigan con otra copa Quiero llorar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las flores Que me sigan con otra copa Quiero llorar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las flores Que si son penas de amores De toditas son las flores Que si son penas de amores Que si son penas de amores Que si son penas Quiero llorar il 경우에는 Gracias por ver el video.